Hola, soy Tatiana. El ingrediente más importante para darle sabor a este programa eres tú. Dos jóvenes aventureros y un chef invitado, graduado de las mejores escuelas internacionales, emprenden un viaje por las distintas regiones de Guatemala. En busca del sabor tradicional de la gastronomía guatemalteca. Y sobre todo cuando usted le pone amor y cariño a las cosas, saben pero de maravilla, crean. Descubre una riqueza inusitada. La cultura culinaria forma parte de una geografía y un ambiente natural prodigioso, donde abundan los nuevos sabores de las costumbres ancestrales, el mestizaje del encuentro con lo sagrado y sobre todo, de la celebración de la vida. La aventura permite a estos aventureros compartir con los cocineros que mantienen viva la tradición culinaria y establecer con ellos lazos de solidaridad humana que no conocen barreras. ¡Gracias! 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 ¡Qué linda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!